Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo capitulín de... Esquizofren... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Pandemonium Minecraft ¿Hay quien no? Te cambié el nombre de Pandemonium Minecraft ¿Te gustan las patas? Dependiendo de quién sean las patas Si tú me pones las patas de Sasha Gray Uff, todo, las patas, las uñas Si te pongo las mías, me las tienes que comer No, las de Snyder no Las de Snyder no las lava Yo quiero unas patas limpitas Dice que no Patas de albañil Depende del albañil Si, a mí me dices que... Por cierto, Snyder, tengo algo para ti Por cierto, duerme, duerme, duerme Aprovecha que estás en la casa Ah, por cierto, chicos Para los que estén viendo desde YouTube El episodio resubido Estamos grabando en Twitch todos los días Distintos juegos Minecraft, Warframe, Fall Guys Warframe, Loyal Y lo... eso Y nos vemos dentro Che, me encantaría Si Que tú me pasaras Tu maldito estima Che, ¿te duermes? Ahí Tiene la cama ahí... Ah, que no es tan... Igual te diría No me gustan las cosas ilegales Pero si me lo pones así Igualmente estoy en la casa Es como si estuviera dormido Vale, te dejo tu regalo afuera de tu puerta, ¿vale? Y su puta madre Hola, señor Es una espada de prud Creo que ya late ¿Eh? Es una espada de prud Creo que ya late No, 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 no Por cierto, inició una raid Mientras tú no estabas, ¿eh? No, man, estoy Mi bicho de fuego Se está peleando Contra un bicho de hielo ¿Ganará el juego? ¿Que no? No, gana el hielo Porque mis bichitos de fuego Desaparecen después de un rato Eh, pvp masivo Sí Masiva también Hay una chica ahí atrás Eh, me hicieron el combo Schneider Me vino una chica menotaur Me mató Y vino un creeper atrás Y me estalló todo Ah, no Que no te explotan las cosas Los creepers Bueno, pocas ¿Qué nombre tienen esos chicos Que les gusta ver anime De, digamos De animales De demonios Y todo eso Aguacate Eh, no Estoy con la iniciativa Paldacate Eh Hey Muy buenas a todos Aquí Willio Reyes Y ¿Qué más me habías dicho? Otakus Uff Hicieron desaparecer Dos de tus regalos En Nether Palta Palta Ah, eso es Aquí estamos con la iniciativa Palta Cate Bueno, en Nether No me quiere responder ¿Qué cosa? Te estoy diciendo Que, que O sea, ¿cómo se llaman? Las personas que le gustan Eh, los animes Demonios De cabras No sé ¿Cómo de demonios? No sé Fushy Palta Cate 100% Esa Chica A ver Digamos Chicas que tienen Como cuernos Patas de cabra No hay No hay una forma De decirlo Free Fire ¿No? Eh, no Eh, Snyder Mira Voy Me fue un momento Pum Te maté y te rebajé No pasaron ni 5 minutos Y ya tengo una chica Dentro de mi habitación Yo me la comí Me la cubrí Y la maté Puedes entrar a mi habitación Un momento Y ver si la puedes Si, eso es ser furro Eh, puedes entrar A mi habitación Snyder ¿Por qué? ¿Por qué? Tanta agresividad Papá Voy a mi habitación A ver si la puedes matar E-I-O-P-2 No, pero ¿Cómo? Eso no es una puerta Toma Toma Toda la cerrona Te está siguiendo Capaz lo mata, eh La mató Toma A ver si llego Para la comida Mira lo que le hizo A mi puerta El degenerado Este Te dije E-I-O-P-2 Hijo de perro Macho Bueno ¿Viste tu regalo De ahí afuera? Mira, mira, mira ¿Pero qué? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? No, yo no voy a abrir Ese es el furro Machista Te dicen Dios mío Y opresor Papá Va, se está abriendo Snyder Espera Recórmelo Por venir a explotar Me repones todo Yo estoy lejitos, eh No, yo no sé Yo te estoy advirtiendo, eh No Uy Uy, 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 uy Uy Uy, mira No vuelvas a mi puerta No vuelves No vuelves Hostia Espera que se me quedaron cosas abajo Ayúdame a matarlo Ayúdame a matarlo Ayúdame a matarlo Me reclamarás tú Ayúdame a matarlo ¿Pero qué quiero salir, eh? Puta, eh Y me mata el otro cabrón Machista apresor Esos hacks Código binario ¿Quieres que te mate Para que me pierda Son los lookblocks De este servidor No te lo estoy diciendo yo Espera, espera Déjame salir Que si no te tengo Que hacer un agujero Espera Vete, vete, vete Chao, adiós Yo es que te pongo tierra, mira Me pongo dos bloques No, vete, vete Chao Esto es mío Chao Adiós, vete, vete La mierda Esos hacks No son hacks Mira, acá hay una Chica minotauro Para que le haga las paces ¿Qué es esto? Que la disfrutes Vete Puerco marrón Si tenía Otros Tres para darte Macho De los looky eso Espero que los disfrutes Ahí es Ven, él me quiere Muy por dentro Tengo un lugarcito en su corazón El lugar al lado de la puerta Pero ahí estoy Mira lo que te traje No, no, no No dije Mira lo que te traje Mira lo que me tocó Tú no lo quisiste abrir Y no sé cómo se craftean Esos A ver Looks Tienen que ser caros Es que Es que Si son Si son como Un looky Blob Ender Infused Obsidian Obsidiana Y perlas De enderman Te dan Cuatro de bloques Ah, lo que te tocó Es que Lo bueno Es que En eso Te pueden tocar Necesitas el cofre Para la cárter Pero te tocan Cosas de mods Está bastante bien O sea Morir o que te toquen Las cosas de mods Yo prefiero que me toquen Las cosas de mods ¿No tienen la madera De esa de la puerta? Porque ya no te llega ¿De la puerta? Tengo madera encima Pero creo que Tengo Tenía la puerta En el inventario Ah, que es blanca Ah, no, no No De la puerta que tenemos No Ah, no, yo tengo Usted tiene Che, Ney ¿Quieres venir a un playnetoide conmigo? Es un Pele Y un ma Y flipa Mira, haz este TP Ah, ¿de dónde estás? Aquí Este está bastante cerca De la superficie Así que lo podemos explorar Espera Te digo Cuando te haces TP ¿Vale? Ah, por cierto Saca bloques de tierra No, ¿en qué me pegas, cabrón? Deja de pegarme Yo no fui, pendejo ¿Qué me tiraste? No Coño, coño Listo ¿Todo bien, Ney? Eh, ya puedes hacer TP ¿Qué pasa? ¿Ené? Eh, saca bloques Y STP No, boludo No, no, no Ahí, ahí, ahí ¿Puedes hacer TP? ¿Qué haces? ¿Puedes hacer TP? No, no, no Mira lo que me quería tirar El otro hijo de padre Yo me voy a hacer un agujero En el asteroide Pica, pica, pica Eso Cuidado en el centro No, no piques esto No piques esto No piques esto Yo, vale Yo, TP TP que Si me estoy más mareado, macho Yo no sé Ni cuál es el arriba Ni cuál es el abajo Ah, estoy de cabeza Yo Estoy de cabeza ¿Un cristal? ¿Qué cristal? Uy Uy ¿Podrías desconectar esto, por favor? Yo me ocupo, pero ¿Pero qué? No entiendo ¿Y qué tengo que hacer? Eso de ir adentro Hay que partirlo Para Para desconectarlo Pero creo que no tenemos Los picos para hacerlo Haz de cuenta que vas a sacarme Saca los materiales De las paredes Es lo que más sirve El arriba es el otro lado Este es el otro Este es el arriba Ah, no Este es el arriba Ahí está Ahí está Ahí está Gracias Creo que Esto compleja la cosa De picar Barrespawn No tenemos Spawn Es un Es un Mundo abierto Literalmente Caemos aquí Y aquí nos quedamos Puta madre Macho Que susto Que dan No gano Para disgusto Que bichos asquerosos Men Voy a ver Si es que te hacen saltar el pecho Fuera de coña No Además el hecho De que te salgan Por cada bloque Hay que control Eh Que habrás hecho Tu macho Muy bonito Tu monto Me tiro ¿Qué pasó? Ahí te voy a ir Poco Espera Bajo Bajo Uff Hostia Hay agua abajo ¿No? Ay la mouse El mod de tumbas Si Espera que se mezclaron mis cosas con tus cosas ¿Eh? ¿Viene? Ah ¿Viene? ¿Qué pasa? Ah Nos podemos teletransportar directamente al death point ¿Cierto? No lo he olvidado ¿Qué pasa? ¿Viene? Espera que se mezclaron nuestras cosas El cubo era tuyo ¿No? Espera Estas cosas eran mías Me parece Si A ver Hostia La laga ¿Con qué? Con los lobos Macho War 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 ¿Dónde están? Ah vale Voy 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 ¿Y ese? ¿Es a mí o acabas de quemar todos los ítems? Exacto Eres un máquina Eres una máquina ¿Qué máquina chaval? Ah no No se queman No se queman No se queman No se queman Tengo tu armadura Es como que desaparecen Pero no Funi Moments ¿Sí? Si quieren hacer Funi Moments de mi canal O de todo lo que pasa Bueno hacerlo Yo no tengo problema Pero que necesito madera Porque si no no Toma Esto es tuyo Tírame las cosas mías Esto es tuyo No tengo nada tuyo ¿Cómo que no tienes nada mía? ¿Y la espada de fuego? Tienes que tener una mía Y esta armadura ¿Y esta armadura es tuyo, bro? Tengo la Yo tengo la mía ¿No tienes la mía? A ver si acá hay algo en el árbol Por lo que veo o no Pero yo caí Aquí caí Al lado tuyo ¿Y de quemar? Acá no hay nada, ¿eh? En este árbol no hay nada Toma Este báculo es tuyo La pala de diamante es tuya Y no se que más Ahí tienes, ¿eh? Y la araña gigante también Que es de la tu, bro Ahí quiero Un tipo de diamante No tengo nada de eso, yo, ¿eh? Mira, aquí hay una grieta Ya me quedé sin... Yo me quedé sin mi espada de fuego Shateri D.I.S. Es uno de esos looks mamada Ay, mamada, 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 mamada Empezamos otra vez ¿Y estas zorras quiénes son? Amigas No te conté, ¿eh? Mi ex promedio ¿Por qué es levantando? ¿Por qué es levantando? ¿Por qué es levantando? ¿Por qué es levantando? ¡Qué hard, güey! Pero... ¿De dónde me digan? Me encantaría saber ¿Por qué estás muriendo? Tú también ¿Qué me está pegando, men? Uno de hielo no está pegando Duermo un poquito Me va a cagar en tu madre Mira, hago más fácil Yo estoy abajo, si quieres No sé dónde... No, 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 espera Es más ¿Dónde está la varita buena, macho? ¿Cuál era la buena? La de fuego Es que son insoportables, macho No te sacas una de encima Y ya te aparecen tres por detrás Sin... Sin alegoría nada, ¿no? Pero... Uy, cómo me encantaría salir del agua Encima no te siguen Te rastrean, ¿sabes? Ahora sí, tiendes Se vienen desde la loma del pepino A buscarte Sin animosidades Yo tratando de volver al punto Donde me morí Habiendo dejado no sé cuándo Cuántas chicas Bicho Va a ser imposible No sé dónde me morí Estoy en la grieta, pendejo No, qué grieta A mí me la pela la grieta Si entré en un círculo de devastación y destrucción moral ¿Qué es el que es? Ufff Yo no sé ni qué hiciste, la verdad Me he quedado pobre Me he quedado pobre, me dice a mí Yo no sé si el ruido que estás haciendo lo estás haciendo con la boca Tú eres una cagada, tú no sé ni qué hiciste, la verdad ¿Qué? ¿Qué? ¡Sneidra, Sneid! Hazte te... ¿Quieres hacer...? Espera, espera, espera Que yo sé ya sé cuál es el pack de mods Después lo subo a YouTube Suscríbanse al YouTube de abajo Y mañana o pasado lo subo a YouTube Es corto comparado a los otros packs de mods Pero todavía no lo subí porque era privado Si me lo piden, lo subo Simple Che, Sneid Hazte tepe Que yo tengo donde voy a hacerme la casa La nariz casi joder Va a ir a hacernos matar, mamá ¿Qué te parece? Me voy para ir a hacerme matar Está bonito, ¿no? ¿Eso es un zombie? Ok, me pregunto Es que habrá arriba Che, deja de matarte, macho Que yo estoy a dos corazones, me das pena Ah, no Si yo tengo resistencia 3 Ah, bueno No tengo las comidas No tendrás ¿No convidarás un poquito tú? De comida No, porque me queda uno ¿Y de otra comida? No, comida como tal no tengo O sea, comida como tal no tengo Hay una chica minota por ahí atrás, eh Con arco y flecha Que la disfrutes O piques ese bloque, eh Yo me voy a negar Suerte, crack Después vengo cuando me quieras a la casa Ah, que me estoy muriendo porque tengo hambre Su madre Mira Voy a explotar en 3 En 2 Qué raro que no haya explotado ¿Qué estás haciendo tú en mi casa? No le estarás picando, ¿no? Yo no Casa Eh, otro lucky block A ver si me toca comida Algo de comer Empújelo me pone Son mala gente, eh Oh, librerías Oh, Snay Estos bichos me acuerdo cuáles eran Yo los criaba como vacas ¿Snayder? ¿Qué? ¿Puedes dejar mi puto volcán tranquilo? ¿Snay? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué estás dormido? A ver Ya me parece raro Ya me parece raro Que tú te intereses en algo Durante más de 3 segundos T Barra TP L Tuca ¿Qué pasó? A ver Es que mira que le digo Ay no ¿Por qué? ¿Por qué güey? ¿Qué fuerte? Dame mis cosas, por favor Mis cosas, Snay ¡Snay! Ah, estás abajo Toma No me las tires al agujero, eh Ni me las mees tampoco Gracias ¿Qué? ¿Dónde las estás tirando? No, güey Hijo de perra Vas a pagármelas por esto ¿Me escuchaste? Ya mierda de volcán La verdad Con una agujera no me va a molar ¿Tú qué? ¿Eres Hulk o qué? Eso era lo que me estaba pegando De atrás ¿Tú qué? ¿Tú están tapados? ¿Tú qué? ¿Un pescado? ¿Pescado? Ah, los pescaditos de fuego No hacen daño, eh Ah, no Puedo dejarlo que Están muriendo Ah, sí Se mueren porque se les acababa la lava Ah, bueno A ver, es tuyo Además, este bioma de al helado Es bien pacífico, ¿sabes? ¡Vicente! Vicente dice el otro Deja de ver chorrada Macho, en serio Habló Es que la veía desde todo un inicio Y lloraba Por solo de esas mierdas Yo no miraba eso Che, aquí hay caballos Y reptiles Montables ¿Qué quieres? ¿Un caballo O una salamandra gigante? Me iba a responder mal Pero mejor me calla Me iba a decir Ya tengo una salamandra gigante De compañero de serie Ah, mira Una buena respuesta ¿Qué te gusta? Lo que piensa todos los días, macho Qué loco, ¿no? Sí, sí Loquísimo ¡Eh, Neider! ¿Tienes pico? Nope Necesito un pico Bueno Acuerda Me hiciste perder un pico No 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 A ver ¿Qué es suyo, crack? Rápido Me hiciste perder hasta la pechera ¿Qué hijo de tu madre? Rápido Tengo comida A ver Espero que esto sea comida ¿Es comida? Es comida Nice ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Oh! ¿Es un cerdo? Si encuentras Algo que se llama Paleo Salad Creo que es la mejor Ya la probé Ya la consumo Ya la estoy mamada Tengo un regalo para ti, macho Con decirte que conseguí la comida esta Que me da dos barras de vida ¿Tú estás por aquí? ¿Cómo se llama? Bueno, como es Para saber el nombre de estas cosas, macho Tengo dos regalos para ti Tengo otros regalos para ti, Snay No, nada más Tranquilo Bueno, los abro yo, tranquilo Eso, eso Sí, tú mira Tú mira Lo vas a ver Vente Te juro que si te veo acá Cerca de mi casa No mato, eh Ven, ven No Que eroso Cochino Ya me voy a poner eso Y para que me estalla En el carro ¿Dónde están mis bloques? ¿Ven ahí? Dime ¿Activaste uno o no? ¿Abre uno tú? No, no, no Gracias Si no me metes más, por favor Deseo la mejor suerte Vale Abierto Voy a poner los cascos Ay, 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 ay Tú decías que necesitabas comida ¿Qué? No, no No alcanzo a cocinar comida ¿Qué es esto? Creo que esto es comida, eh Dice Water Bedrock drum Ojo Que está lleno Creo que te estoy haciendo comida ¿Y esto? No, no, no ¿Qué es esto? Mira, conseguí La verdad De estas cosas Estoy consiguiendo cosas buenas, eh Corre perra Corre, 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 corre Corre, corre, corre Nether No vayas para allá, eh Ay, no mames ¿Qué te hizo esta comida? ¿Like? Era falso Su madre Me la hizo Era falso, Snedder Eso te da comida, mira Me había salido un nuevo material de comida ¿Eh? No, no Ah, sí Esto es una nueva comida Eh, ¿hace daño? Tistes No, te da la identitud Y la prisa del picar Ah, vale ¿Sabes que esta comida? Creo que Raul Shale ¿Es la Shale? Sí, mira Tengo tres aquí De estos Me dieron Pergaminos y un libro Los pergaminos sirven para Uy, Nether No salgas No salgas ¿Te lo tocas ese bot? Nunca lo toqué No, no, no No De lo que te perdiste, crack Vale, duerme Así es Si que no se genera Ese amigo Eh, tenemos un En realidad Afuera de tu Afuera de tu casa A la derecha Bueno Nada chicos Terminamos este capitulito Para YouTube Espero que les haya gustado mucho Y si seguimos con el siguiente Suscríbanse Denle like Punto suspensivos Y todo lo demás Un beso Un saludo Hasta la próxima Chuchas